Hola hola True Seekers True Seekers Hoy les vamos a hablar de dos películas Este que son Que son la Megan Y el Matrix Matrix Resurrection Este O Matrix Resurrección Uff Hay bastante que hablar hoy de esas películas Esta es fuerte ahí porque Que es lo que pasa Uy Esto, esto si por lo menos Para la gente que ve Que ve de verdad, esto no son películas Para entretener, sino Son Mensajes ocultos De De documentarios Son documentales De De hechos Que ya están pasando O que van a pasar En el que es lo que pasa Hablando de Megan Este Para aquellos que han visto esa película Yo no voy a Exponer nada de la película Pero Este Hay muchas cosas Que Que Pasan en esa película Que dicen Que Oye, mira Este Ey O sea La tecnología La tecnología está avanzando A un punto Ya que Eso está Rudo 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 O sea Rudo en el sentido de que Este Quien quita que Que la tecnología sea tan avanzado Que ya de repente piensa Está mejor que uno Uy Ok, ok, primero vamos a estudiar A elevar la energía A elevar la frecuencia Y elevar la vibración Ok, bueno Este La cosa está fuerte fuerte Uy Ok Creo que pasa Ahí Esa película de De Megan Eh Eh Como muestra La Eh La tecnología Como avanza Ah Como les digo Diciendo que Me Que Que quita que La Que la milicia está trabajando Con eso ahorita Uff Ya han desarrollado ya Armas Este Armas Eh Militares Tecnolo Perdón Tecnológicas Que Están Están avanzados Que ya eso es Mira Han pagado Millones Por eso Y Están Están avanzando Pues Y También con Eh Elon Musk Elon Musk Están 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 es la conexión que hacen a las personas con las personas a la tecnología por medio de chip pueden instalar chips directamente al cerebro de ciertas personas y eso no está fácil lo que pasa o sea también para personas que no pueden utilizar su cuerpo o personas con incapacidad y como una llave como para accesar a sexablar tecnologías sin utilizar el cuerpo o sea un link neuronal como quien dice porque ese es el nombre como tal o sea mira fuerte o sea hay la mera que le pones un baile el baile como ella baila que ese baile se volvió este se volvió popular en las redes sociales me imagino que lo han visto me imagino que lo han visto y eso no está nada fácil eso ya también es en Aon que vienen creando androides ¿verdad? este androides pueden empezar a tener cita en países asiáticos y eso ¿no? o sea se no está nada fácil y adentro de poco ¿quién quita que uno descubra a una a un androide como como número 18 de la gombol zeta? el número 18 que la ves así está todo confundido pues porque o sea coño será ser una persona orgánica ser una persona eh ser un androide o un humano eh 2.0 ¿verdad? lo humano 2.0 como que dice con el chip y las extensiones y el que se está nada rojo ese este pero la contraparte que viene siendo el matrix resurrection la resurrección la matriz ese es como ese es como otro recordatorio ¿verdad? la cual coye mira despierte este despierte que usted está clavado en un matrix ahí tal tal y y el mundo está para mucho más que eso pues el mundo está para mucho más que eso y hay que empezar a este a trabajar con respecto a eso eh no solamente trabaja físico mental sino espiritual pues también eso lo que viene todo pues cuando salen del matrix y están despiertos mira ya están descubierto eres el hijo cual como el niño ¿entiendes? el niño al trinity y la vaina pan fuerte y o sea eso va así de regreso este es como les digo eso es como eso es esto es un son documentales son como documentales un aviso así que le dan a uno los libros están abiertos los libros están abiertos ahí para aquellos que están para leer o sea que tengan ojos para leer o que tengan oídos para este para escuchar eh muchas cosas allá afuera que están pasando que van a estar no se están dando ni cuenta lo voy el futuro ya está alrededor de la esquina y eso ya tiene eso ya viene eso ya viene la nueva edad de hasta acá el futuro ya está empezando a fluir a hacer cambio este y mucha gente mucha gente o sea no se podrá dar cuenta ni nada pero o sea las cosas siguen siguen pasando igualito o sea o sea no se puede pensar oye si si tan fuerte es eso pues porque ufff uno se pone a uno se pone a ver las cosas y uno dice que oye es verdad esto es tu etapa para tu sabes pero uno debería de de actuar base a eso ah oye aprovechando todo esto estamos vivos verdad estamos vivos este hay que estar contento por eso que todavía tenemos chance para para trabajar en base a eso verdad eh trabajar en base a nuestra nuestra mejora eh y o sea adelante para allá o sea la verdad siguen saliendo siguen saliendo siguen saliendo y se manifiestan en cualquier momento y esa magia bueno también la tecnología está alrededor de la esquina este este ya están saliendo eh androides ufff este que incluso hay androides que o sea que que están haciendo funciones en compañías y también está haciendo este sustituyendo a las parejas los medios sociales también están dividiendo la gente eh aunque no se den cuenta eh le da como a la humanidad otra otra expectativa otra este forma de cómo expresarse entre eso uy eso la gente que ahorita bueno la la gente que ha sido los noventas eh de los de los ochenta setentas verdad o sea mucha gente está como que a ver que pasa que está pasando aquí está interesante la cosa pero no hay muchos cambios que se han visto que en comparación con con en la edad pasada antes uy o sea este mucha gente se está dando cuenta que sea mejor o peor eso depende de la persona este este yo personalmente no estoy para eh para opinar es por otra otra filosofía que lo cargo encima wow este como les vengo diciendo nada fácil nada fácil ese y pero sigue pasando este este aproveche que estamos vivos verdad hay que estar contentos estamos vivos verdad alegres siempre hay un futuro un mañana verdad aún podemos respirar absorber ese prana entiendes este y si muy recomendada las películas yo se lo recomiendo ahí verdad verdad eh si bueno como les vengo diciendo también o sea uff ahorita por lo menos en mi caso verga después de de mi semana vegana me lancia me lancia tripeo es que no se como como si es como si uno estuviese en un estado de no he drogado no he notado nada de eso sino que es como una nota así de euforia que que se que florece no y este muchísimos cambios corporales mentales espiritualmente uno sueña más por lo menos en mi caso coño o sea o sea o sea estaba sano no estaba sano otra vez y es fuerte Dios es fuerte valorar la vida bueno y también bueno sabe que teniendo consciente la muerte verdad fuerte ahí coño ahí les puedo mostrar de nuevo el el video de de men bailando jeje porque no uff o sea es al final no puedes confiar en los robos ya en los robos sabe más que uno después y bueno que al que que haya visto esa película se ha dado cuenta se ha dado cuenta de 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 cómo termina las cosas de de cómo es ella pues la mega un robo bien bonito la vaina de cuidar de tu carajita pero ufff vean la película y se las recomiendo estaba buenísima y hice muchas cosas eh y muchas cosas bueno la cual ok no va a estar despierto de eso porque o sea eso no está fácil bueno true seekers true seekers jeje este espero que les haya gustado no no y suscribanse yo en mi caso en mi caso no 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 y esas cosas, porque, uy, la tecnología viene, la tecnología viene la verdad, pero, o sea, no es nada, no es nada mejor que la aceptación de uno mismo, ¿verdad? O sea, uno como vino al planeta y eso, las funciones, si uno reconoce las funciones que uno tiene que hacer mientras está vivo, es de otros, ¿verdad? Este, reconocer nuestro género sexual, reconocer que tenemos un propósito de vida, este, teniendo el cuerpo como lo tenemos, ¿verdad? Ok, fíjate también que estoy discapacitado, a mí me falta una pierna, a mí me falta la pierna derecha, pero, o sea, no importa, eso ya es parte de, de la vida, pues, como tal, y ahí te diga, así tal cual, como, como, el final de la vida, también está la muerte y todo eso, entonces, eso es parte de, de un ciclo, entonces, un ciclo, para allí y para acá, ok, este, eh, bueno, bueno, yo le voy 100% a la libertad, y aún sigo peleando por tu, por tu libertad, ok, por las de los demás, por las de tu hermano, tu papá, familia, eh, este, todos seamos libres, sanos, y se siente muy bien estar vivos, así que, pónseselo ahí, y que pasen buenas noches, chao.